Oración de la noche Martes 28 de febrero de 2023 Puros perros me acorralan, me cerca una banda de malvados, me inmovilizan las manos y los pies, puedo contar todos mis huesos, ellos me miran triunfantes, se reparten mis vestidos, se sortean mi túnica. Nosotros os agradecemos, oh Madre del Buen Consejo, por todas las gracias y favores concedidos en este día de lucha. Perdonad nuestras infidelidades, aceptad nuestra fatiga, como merecida reparación por todas nuestras faltas, dándonos un reposo favorecido por vuestros santos ángeles, bajo vuestra mirada pura y materna, a fin de que al día de mañana nos encontremos siempre dispuestos a luchar cada vez más por vos, y así amaros con fervor siempre que siente. Así sea. Si no te quieres perder ninguno de nuestros videos, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y no te olvides de compartirlos con tus conocidos. ¡Gracias! 6 Gracias.